Te vi a ti mis manos, Dios, mi Rey, Te vi mi corazón, a ti me entregué, oh Cordero de Dios, mi amor, mi vida, Señor, mi todo, mi Dios. Estar tu amor y gracia en mí es más de lo que siempre vi, y clamé a ti, Dios, mi canción, mi visión, mi amor, mi vida, Señor, mi todo, mi Dios, mi Dios. Y ayer, por hoy, tu mano me tocó, ay, tú ves mi tormentas, Dios, tu sangre me limpió. A ti me entregué, oh Cordero de Dios, mi amor, mi vida, Señor, mi todo, mi Dios. Hoy en final se acerque a mí y tú ya estás reinando a ti. Muy bien. 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 Y ayer voló un fuego, tu amo me tocó, no hay un espíritu de estas flores, tu sangre me llevó. A ti me entregué por dentro de Dios, a ti me entregué por dentro de Dios. A ti me entregué por dentro de Dios. Mi amor, mi vida, Señor, mi todo y Dios. Tú eres mi Dios, mi amor, mi vida, Señor, mi todo y Dios. Tú eres mi Dios, mi amor, mi vida, Señor, mi todo y Dios. ¡Gracias!